El 25 va a estar en Umahuaca. Hoy, hoy lo tenemos a nosotros, decíamos, aire renovado, acordes de la música folclórica del Miguel del Cuervo Villalba, Mario Mercados, Carlos Cáceres, Gustavo Viena y nuestro querido Nelson Aníbal, señoras y señores, fuertes los aplausos. ¡Vale Cuatro! Muchas gracias, güey. Palmas, 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 eso es. Para quedarme en tu boca, tu boca de amor prohibido, yo quiero ser como el aire, llegar y habitar tu nido, y adorarte tiernamente, mi querida, soy tu corazón. ¡Ahí va! ¡Ahí va! No me importa que otro dueño pongas el rojo a tus manos, si en el roce de tus ojos, el aire que respiramos, yo sé que me estás amando, mi querida, soy tu corazón. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bien, estamos atrapados en este maldito trabajo, y te costa alcanzar por la gloria y el invierno, tan libre como te quiero, mi querida, soy tu corazón, para quedarme en tu boca, tu boca de amor prohibido. Yo quiero ser como el aire, llegar y habitar tu nido Y adorarte tiernamente, mi querida, soy tu corazón Ahora sí las palmas, buenas noches, jueves Soñando que tus amores abrieron su adolescencia Me diste tu vez primera, fruto ardiente de una tarde Deseando apenas soñarte, mi querida, soy tu corazón Se vien de tus soledades y pasiones escondidas El secreto de una herida, secreto de amor prohibido El fin es el de un hechizo, mi querida, soy tu corazón Mi querida, si yo pudiese, cerrar la ciudad de mi alma Es el gozo, el va a ser, porque el equidoto muere Tan libre como te quiero, mi querida, soy tu corazón Para quedarme en tu boca, tu boca de amor prohibido Yo quiero ser como el aire, llegar y habitar tu nido Y adorarte tiernamente, mi querida, soy tu corazón Seguimos chacareneando, seguimos con palmas Para los bailarines que estaban ahí al costado también Canta, 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 canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Canta, 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 canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Canta, canta conmigo ¿Y quién eres? Canta de alguna chacarera Y la respuesta encontrarás A ver si se acuerdan de esta otra ¡Arriba todos! ¡Vamos, mi hueve querido! Bien repiqueteada la chacarera Como nos alera, como nos gustas Nos preparan para el amor Mirada de fuego, ternura de flor Caminando al compás Y a poquito empezás Ya después nos habrás Si estás bailando, echarse a volar Fácil y difícil, difícil, fácil El arte, la ciencia del zapateo Donde un poco bajo los pies La tierra y el hombre El derecho, el revés Si buscas amor Con amor lo encontré Si querés Ganar amor y no se ve con amor El sábado y dulce, dulce y salado Como los ríos, como los are Como el rito de compartir Besar la alegría que tiene vivir Bien repiqueteada la chacarera Como nos alera, como nos gusta Unos ritmos de corazón Que acaben un giro trazando el amor Ese Ahí va pintando, che Nos vamos para la serenata, Capayate Palmas arriba Quiero que le brindemos un fuerte aplauso En el bandoneón, el señor Lautaro D'Amico En la percusión, bombo Carlitos Pema En la primera guitarra, el señor Boggy Barbosa de Metam Primera voz allá en la punta Mario Mercado La voz baja Es de ustedes Es de Güemes Nelson Ordóñez A mi derecha Primera voz guitarra Gustavo Vierna Mi nombre es Carlos Cárcel Muchas gracias Somos Vale Cuatro Seguimos cantando Seguimos bailando Palmas, palmas ¿Qué duende vendrá a tentarme? De coplar y de canción Carnaval Carnaval Llévame hasta Capayate Y que el vino me desate Las penas del corazón Y mi vestida galameda Un bancho de cielo sol Despertó Al grillo de las labores Y huyéndose en los colores Pintó el balde con su luz ¡A la vuelta! Que me busque el duende Cuando acabe el carnaval Véngalo Tomóme con tus arenas Le lleve el diablo las penas Y a mí no me puedo hallar Sigue, 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 sigue Segunda Segunda Alegría, alegría, alegría A ver si cantamos todos, eh ¿Qué cosa andará queriendo El duende de la ilusión? Arenal Arenal Si el viento Ahí va Que cuelgue de alguna estrella El sueño de este cantor Y no me faltan los ojos Para dejar de me tentar Al final Que vale más que mi canto No hay pena que tape el llanto De no poderte cantar ¡A la vuelta! Que me busque el duende Cuando acabe el carnaval ¡Véngalo! Tomóme con tus arenas Que lleve el diablo las penas Que a mí no me pueda hallar Muchas gracias Muchas gracias La verdad Que para nosotros Estar cantando Nuevamente después de una gira tan larga En nuestra tierra Es un orgullo como salteño Así que muchísimas gracias A la gente que ha hecho posible Que esta noche estemos aquí ¿Hay gente enamorada esta noche o no? A ver Levanten la mano Los que están enamorados Las que están enamoradas Yo levanto la mano Porque estoy enamorado Mi señora vino a verme Hace mucho tiempo Que no me venía a ver Bueno Para toda la gente esa Vamos a cantar un par de zambas Que son A bailarla Para enamorarse vuelta Cuando quiera el chango Hoy quiero volver mi tiempo Caminar con tu crecer Llevando todos mis días A tu nuevo amanecer Puedo volar Con tus alas cegar A la libertad De amar Tus ojos Llevan el miedo Y a tu nuevo amanecer Llevan el miedo Puedo volar Y a tu nuevo amanecer Llevan el miedo Mi soledad, con el silencio de tus pasos, por engolcés, caminos de azares que saben de mi corazón. Quiero soñar que algún día será mi principio y mi final. Déjame soñar, déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñar, no sé que esto no es cierto. Porque lo cierto apenas es un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. ¡Hagan ustedes! ¿Cómo dice? Mi niña, 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 mi niña. ¡Segura! 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 Son tantos recuerdos que llevo conmigo De esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tanto, yo como tú eres mía Que ni la muerte habrá de separarnos Dulce, paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Cantamos todos de vuelta Mía Mujer, niña y amor La vida por siempre es solo mía Que niña y amigas Muchas gracias Muchas gracias Bueno Vamos a seguir Cantalea A bailar, a bailar todos Adentro Para que quiero vivir Con el corazón desecho Para que quiero la vida Después de lo que me has hecho Sigue, 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 sigue Ay, la que viene Yo te di mi corazón Con el tuyo me entregaste Con engaños hacedí Y ofrendado despedazaste Ay, por qué fuiste tan cruel Si tu fronques esperabas Por qué jugaste conmigo Frantacitado la traba Seguí guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando Para que yo vivo Porque no muero Para seguir sufriendo La muerte quiero Para seguir sufriendo Cuentan que aquel día Que el mundo llegué Mi madre dio un suspiro Me besó y se fue Estrella del cielo ¿Por qué me mirás? Si no te causa pena El verme llorar Mi amargura llevo El alma llena Para mí no hay de alegre Ni noche voy a ir Muchas gracias Muchas gracias Güemes Hasta la próxima Vamos a agradecer Un cachito Agradecemos A la Muni Agradecemos a la señora Alejandra Fernández Salcedo Gracias por invitarnos Muchas gracias A todos ustedes Mi querido Güemes Querido Para mí Al ballet La felicidad está con Con los changos en los bares A la gente del ballet A la gente del ballet Y vamos a despedirnos bailando ¿Qué les parece? ¿Nos paramos todos? Vamos todos Todos Arriba A ver Que venga la señora Intendenta si quiere Que venga La señora Alejandra Alejandra Arriba Todos Vamos Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riquezas vida Solo el amor que te di Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riquezas vida Solo el amor que te di El amor con el amor El destén con el destén Si la ingratitud se paga vida Con ingratitud también El amor con el amor El amor con el amor Si la ingratitud se paga vida Con ingratitud también Que consuelo puedo darte al tiempo de mi partida Que consuelo puedo darte al tiempo de mi partida Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riquezas ni dais, solo el amor que te di El amor con el amor, el desté con el desté Si la ingratitud se paga vida y con ingratitud también El amor con el amor, el desté con el desté Si la ingratitud se paga vida y con ingratitud... Que consuelo puedo darte al tiempo de mi partida Que consuelo puedo darte al tiempo de mi partida La, 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 la... Hasta la próxima, muchas gracias Muchas gracias, general Güemes Buenísimo, fuerte el aplauso, vale cuatro El aplauso de los muchachos, ahí Nelson, que es de ustedes, de estos pagos Destacar la presencia Destacar la presencia De un paisano nuestro, Nelson Nelson Rodoñi, hoy integrante de Vale Cuatro Qué emoción, qué linda música Una fiesta muy linda, señoras y señores Que vivimos en Güemes Gracias a Cultura, a la municipalidad De esta ciudad hermosa Anda por acá la doctora Alejandra Yo sé que ella no quiere, pero yo la voy a invitar Doctora, venga un ratito Sí, es verdad, es verdad Le brindamos un aplauso Es una fiesta muy linda de familia Fuerte el aplauso para la doctora Alejandra Fernández, está... Fuerte los aplausos, sí La fiesta de ustedes Buenas noches, bienvenidos La verdad que no quería subir Sino que me gusta compartir desde ahí Así que bueno, gracias por la presencia de todos Muchísimas gracias Gracias doctora Muy linda la fiesta